Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre el muro de Berlín, que fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989, que separó la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania, Berlín oeste de la capital de la República Democrática Alemana entre esos años. Sin más que decir, comencemos. Número 1, el muro de Berlín tenía un perímetro de 155 kilómetros y una altura de 3.6 metros. Número 2, parte del muro de Berlín se encuentra en Nueva York en la 520 Madison Avenue en Pauley Park. Número 3, este mismo fue construido mientras Alemania dormía en una sola noche entre el 12 y el 13 de agosto de 1961. Número 4, 20 años después de la caída del muro, U2 organizó un concierto conmemorativo, aunque la organización tuvo que construir otro muro para evitar la irrupción de fans sin entrada. Número 5, el mundo considera que el 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. Incluso hay imágenes de la demolición, pero los puntos de control siguieron existiendo hasta el 1 de julio de 1990, fecha en que podemos considerar que se terminó con la verdadera división. Eso sí, el 30 de octubre de 1990, Alemania pasó a ser oficialmente un solo país. Número 6, el rastro del muro queda hoy señalizado en una larga doble línea de adoquines en las calles de Berlín. Número 7, dentro del muro también se encontraba la iglesia de la reconciliación que fue demolida en 1985. Número 8, ahora sólo quedan algunas pequeñas partes del muro de Berlín, uno de los cuales se ha convertido en una de las calles con exposiciones artísticas más grandes del mundo y otra parte cuenta la historia del muro. Número 9, los guardias del muro también estaban entre los desertores ya que en los primeros dos años de existencia del muro más de 1.300 hombres de uniforme escaparon a la Alemania occidental. Número 10, uno de los escapes más extraordinarios ocurrió en 1964 cuando 57 personas lograron cruzar a través de un túnel excavado por habitantes de Berlín occidental. Número 11, horas después de la apertura del muro y a lo largo de todo el año siguiente los pájaros carpinteros del muro armados con martillos y cinceles intentaron desconchar un trozo de historia para llevárselo de recuerdo. Y número 12, el muro de Berlín era de mucha tentación para los grafiteros ya que en el lado oeste del muro estaba cubierto en pinturas y arte callejero, en tanto el lado este no tenía ningún grafiti, solo era el color del concreto. Y bueno espero que les haya gustado el vídeo, no olvides suscribirte, compartir este vídeo, darle manita arriba para que suba más vídeos y les mando un saludo. Nos vemos.